Y ahora nos vamos hasta Guadalajara con nuestro compañero Ernesto Gómez. Ernesto, ¿qué pasó con el incendio ahí en el Cerro de la Primavera, que ya lo podríamos decir es típico de esta temporada del año? ¿Qué tal, Paco? Gusto, placer saludarte a ti y a toda la auditoría. Efectivamente, es el incendio número 50 en el Bosque de la Primavera, que duró durante... fue combatido durante cuatro horas por brigadistas y es muy típico en esta temporada de esteaje. Alrededor de 173 brigadistas combatieron el fuego en esta zona poniente de Zapopan, en esta área natural protegida, que es muy importante para los jaliscienses, ya que es el principal pulmón de la ciudad. Alrededor de 30.500 hectáreas es lo que es todo este Bosque de la Primavera, lo que genera oxígeno para todos los jaliscienses. Es importante por lo cual esta situación, la importancia de este bosque. Además, destacar que aparte de los 173 brigadistas, hubo 24 vehículos, tres aeronaves, tres helicópteros que combatieron con 73 descargas del helivalde, alrededor de 200.000 descargas de agua que tomaban de albercas contiguas de residencias de la zona. Así fue como fue siendo extinto, acabándose, controlando. Ahorita siguen con labores de enfriamiento y liquidación. Ahí siguen laburando bomberos para totalmente exterminar el fuego y que no haya residuos que provoquen la misma reactivación del fuego. Por esta situación, hubo dos personas detenidas cercanas a alrededor de 5 kilómetros por la zona del Cerro del Coli. El gobernador del estado de Jalisco señaló que podrían ser los sospechosos. Además, un brigadista estuvo lesionado. Gracias, mi querido Ernesto. Vamos a estar muy pendientes.